Lente Regional, noticias y opinión. Pero que sea Juan David Pérez García quien nos explique acerca de este libro. Detrás del poder está inspirado en uno de los escándalos más controversiales de la fuerza pública, por su caso de la comunidad del anillo. Más que una inspiración es una necesidad de escribir una obra de naturaleza crítica que permita al lector conocer todo lo que se esconde detrás de los servicios de inteligencia. Juan David Pérez García, escritor caqueteño, habla sobre este libro y asegura que es una novela crítica y que deja un gran mensaje a todos sus lectores. Detrás del poder es una novela negra que cuenta la historia de Mateo Pérez, un agente de contrainteligencia que tiene la misión de infiltrarse en la escuela de oficiales de la policía Francisco de Paula Santander con el objetivo de desarticular una organización delincuencial integrada por policías dedicada al microtráfico. Descubre que esta organización esconde un oscuro secreto y es una peligrosa red de prostitución masculina al servicio de importantes políticos y empresarios del país. Desde el lanzamiento de este libro, el escritor caqueteño asegura que ha generado en el país gran interés entre los medios de comunicación y entre los lectores de la lectura crítica. Desde su lanzamiento Detrás del poder ha llamado la atención a los medios de comunicación. Su naturaleza crítica ha despertado el interés de distintos periódicos, los cuales han publicado notas sobre el contenido del libro. La aceptación en el mercado ha sido positiva, tanto así que ya Detrás del poder se vende no solamente en las principales librerías del país, también está de venta en países como España, Estados Unidos, Latinoamérica y por supuesto en plataformas digitales. El escritor caqueteño asegura que ya hay un tercer proyecto y que este libro Detrás del poder lo incentivó a que siga escribiendo. Seguir escribiendo, retomar la figura sartreana del escritor comprometido, la cual considero que se ha perdido en el país. Así que seguir escribiendo obras de naturaleza crítica y ya hay un tercer proyecto literario en camino. De antemano quiero agradecer a las personas que han adquirido Detrás del poder, los comentarios han sido positivos. La literatura es una manifestación artística relevante y es una obligación como ciudadanos acercarnos a ella y sobre todo a autores regionales. Está disponible en las principales librerías del país. En Florencia se encuentra en Pensamiento Escrito ubicada en el Centro Comercial. Si la quieren tener autografiada pueden comunicarse al número 312-740-0717. Muchas gracias por el apoyo. Esta novela negra Detrás del poder ya se puede encontrar en todas las plataformas digitales y aquí en Florencia en el Centro Comercial en la librería Libre Pensamiento. De la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Bárbaros Tienda, venta de productos para el cuidado masculino, productos capilares, faciales, corporales. Los productos para barbería son nuestra mayor fortaleza, ofreciendo gran variedad de artículos de este tipo para suplir la necesidad del barbero. También ofrecemos maquinaria para salón de belleza. Nuestro plus, el servicio técnico para reparación de su maquinaria, con personal capacitado para brindar garantía en el trabajo. Estamos ubicados en la calle 141430 frente al Colegio Juan Bautista Lasalle. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros.